El Consejo Electoral quedó constituido en el municipio granmense de Niquero, estructura liderada durante los próximos cinco años por Yanet García de la Torre como presidenta. A pesar de la experiencia, porque llevo muchos años como vicepresidente, asumir hoy como presidente es un compromiso muy grande. Estamos pasando por momentos difíciles y hay que dar todo de uno. Es una responsabilidad, es un compromiso. Debo de ser ejemplo ante mis compañeros. Los 17 miembros de esta estructura tomaron posesión de sus cargos y juraron cumplir con su nueva tarea, respaldados por la Ley 127, Ley Electoral. Para mí es un honor ser la vicepresidenta del Consejo Electoral Municipal. Aquí puedo ayudar, colaborar con el cumplimiento de la ley electoral, con que los procesos salgan en el tiempo que está requerido, con que se cumpla, que sea un proceso democrático de pueblo. Llevo más de diez años en esta tarea. Desde la circuncrición atiendo el Consejo Popular Número 2, Hondón, donde tenemos la tarea de atender a Guanito, a Hondón, a María de Limones y a Cacimba. Atendemos seis circuncriciones, de ahí depende el resultado de este municipio. Y muy importante, apegado a cada uno de los delegados, que yo directamente participo en las reuniones del grupo comunitario, además ayudando en algunas tareas que ellos tienen a nivel de circuncrición. Las autoridades electorales y de gobierno del territorio agradecieron la labor realizada por José González Chacón por más de veinticuatro años dedicados a esta labor de pueblo. Estos veinticuatro años, en primer lugar, han significado para mí, en primer lugar, una satisfacción, una satisfacción de verle servido a la revolución, al partido, y al gobierno sobre la designación, el cargo y la responsabilidad que se me dio para desarrollar este proceso. Son procesos que hay que vincularse con el pueblo. Y para mí ha sido una gran satisfacción trabajar con todas las autoridades electorales que en ello implican. Parte de mi vida ha sido constitución de los consejos electorales. Y hemos estado hasta aquí y seguiremos trabajando en pos de que las cosas marchen bien. Desarrollan en Miquero acto de constitución del Consejo Electoral Municipal y toma de posesión y juramentación de sus miembros. Madeleine Toledo, Sistema Informativo de la Televisión, en Granma.